Empiece señorita, corre tiempo, 7 minutos. Buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciados. Yo les voy a hablar sobre la Fundación Proávit. ¿De qué trata la Fundación Proávit? ¿Quiénes somos? La Fundación es una organización boliviana sin fines de lucro que lleva 28 años promoviendo la gestión y participación comunitaria como es esencial para el desarrollo de los asentamientos humanos en Bolivia, logrando aproximadamente 47.000 viviendas mejoradas, ampliadas y o renovadas por recursos públicos y privados. ¿Cuál es nuestra misión? Lo que proyectamos para el futuro es fortalecer la participación ciudadana de manera influyente, solidaria, transparente y equitativa, a través de tecnologías apropiadas y estrategias adecuadas e innovadoras, desarrollando las capacidades de familias y organizaciones sociales para que incidan y participen eficazmente en el diseño, gestión, ejecución y control de procesos de mejoramiento de hábitat y políticas públicas de sector. ¿Cuáles son los principales objetivos de la investigación? De este proyecto se trata de solucionar el problema que causó la pandemia, tanto económico como la ayuda con mano de obra, recaudaciones de suministro. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Implementar nuevos profesionales que quieran cooperar en los proyectos, hacer conocer la fundación por medio de internet y eventos, solicitar ayuda extra al gobierno, porque ellos aportan, pero de manera pequeña, no como deberían aportar, ya que estamos ejerciendo una facultad que debería ser de ellos. Realizar un respaldo jurídico que apoya a personas que no cuentan con un techo y finalmente buscar nuevos colaboradores que fortalezcan la parte económica de la fundación, ya que por la pandemia ha disminuido bastante. Aquí les voy a mostrar un gráfico de déficit habitacional de materia predominante en techo. Aquí los tenemos por departamento. Está en calaminas, losas, hormigones, entre otros, tejas y pajas. En Santa Cruz, por ejemplo, podemos ver que lo que predomina son las tejas, pero, por ejemplo, en La Paz, la gente vive mucho con calaminas. En Potosí, El Beni, Pando, Cochamamba, todavía se trabaja mucho con Paz. O sea, la gente vive en condiciones realmente degradantes en Bolivia. En este gráfico podemos mostrar la cantidad de personas y cómo viven dentro de Bolivia todavía al actual año. Aquí podemos ver que tres o más personas viven en una habitación, es un 30%. Un 20% viven en hacinamiento. O sea, estamos hablando de siete a ocho personas por cuarto. El 40% vive en condiciones inadecuadas y el 70% afirma vivir en suficiente espacio en su vivienda. En conclusión, nosotros no nos damos cuenta de las condiciones en las que viven otras personas y es por esto que escogí esta fundación, la manera de concientizarnos y ayudarnos entre bolivianos con un granito de arena que podemos hacer mucho más. La pregunta, señorita, ¿qué es una tabla dinámica? Les voy a mostrar, hicimos un libro diario indicando los ingresos, egresos, traspasos. Lo mismo hicimos con gráficos, déficit por año, en la gestión de aportes, el déficit que tuvo entre gastos y aportes de cada persona, registro de pago de préstamo, acá tenemos ingresos y egresos por fecha, los destinos y los progresos. Aquí tenemos los contribuyentes del año 2021, que están entregados o no entregados. Tenemos una nueva presentación contando la historia, pero por el tema que es corto, lo vamos a agregar a la publicación. Listo, Juliana, señorita, no he hecho una encuesta, ¿correcto? ¿Encuesta? No está la encuesta, Alicia. No está, ya. Entonces, una pregunta, necesitamos la pregunta, ¿qué es una tabla dinámica? ¿Qué es una tabla dinámica? ¿Y para qué se trata? La tabla dinámica es una tabla de Excel en la que nos muestran las estadísticas. Espérenme un segundito. ¿Qué más? Aquí están, las tablas dinámicas. ¿Para qué se ocupa la tabla dinámica? Es una tabla que resume un grupo de datos procedentes de otra tabla o bases de datos de mayor tamaño. Resumen los datos, Alicia, las tablas dinámicas. Ya, bien. Ahora ya me he mostrado los documentos que han elaborado, ¿no? Muéstreme ese otro documento que me estaba mostrando hace rato. ¿Se acuerda que al inicio le dije después me va a mostrar, ¿no es cierto? Ahora ya es el momento de que lo muestren. Ya, eso, ya. ¿Qué más se ha hecho? Sí, es la creencia. ¿Ya? ¿Qué más se ha hecho? ¿Qué más se ha hecho? Hoy hicimos una invitación. ¿Ya? Invitación para formar para... ¿Ya? ...a las personas que van a aportar. Ya. Luego tenemos una invitación, pero esta es ya para un momento, para que las personas lleguen a conocer la fundación. Aquí hizo un proyecto de ley, porque usted dijo que nos enfoquemos en nuestra carrera y estudio de Derecho. Entonces hizo un proyecto de ley que aporta a la fundación. Ah, está bien. Súper, me parece buena. O sea, si estaría bien hechito, sería bueno, ¿no? Presentarlo, ¿no? Para que lo consideren. Ya. Bueno, creo que con eso hemos terminado su exposición, ¿no? Sí, perfecto. Lo que no me... Ah, el documento, el documento, no estamos olvidando. ¿Dónde está su documento? Sí, con este. El informe. El informe. Hágalo un zoom, por favor, a 120, 170, no sé, para que podamos ver bien. Hágalo un zoom. Hágalo un zoom más grande, que no se ve. Conclusión. Ah, no lo ve. Hágalo un zoom. Aquí está. Ya. Ahora vaya bajando. ¿Lo ve? Sí, sí, vaya bajando de arriba para abajo, baje. Baje de arriba para abajo. Con calmita vaya bajando. No. Baje, baje, baje. Baje, niña, baje, baje. Con calmita vaya bajando. Con calmita baje, baje todo, porque me tienes que mostrar. Más, más. Baje. Solamente veo la parte de fundamentos teóricos, nada más. Vamos. Objetivos. Sí, así va. Escucha, se corta. Ya, listo. Bien. Con eso hemos terminado entonces, señorita, su exposición. Vamos a hablar sobre la industria Andrade. Los integrantes de mi grupo son Gloria Chambi, Tapia Chávez, Michelle Estefani, Salina Juntado, Iris y mi persona. La introducción. La industria Andrade es una empresa cultural empresarial de productos que asegura a sus socios la industrialización de sus productos para el cuidado capilar. Ofrece al mercado un producto de alta calidad y valor agregado. La industria Andrade es una empresa cultural y valor agregado. En la industria andrade es una empresa cultural y positiva con su cuerpo y cuidado de su cabello para que de manera saludable disfrute una buena calidad, un buen cuidado capilar y corporal. Su visión. La visión de la industria Andrade es llegar a ser reconocida a nivel nacional y posicionarse en el mercado como número uno, ser elegido como el mejor producto de cuidado capilar y corporal. También tiene como meta llegar al mercado internacional y expandirse. En antecedentes se dice, don Maximiliano Cabrera Andrade, el cual montó una empresa artesanal de champú y crema selenia debido a que se quedó desempleado. Empezaron el negocio, don Maximiliano, su esposa y sus hijos con 500 dólares de capital. La industria Andrade, empresa libre en el sector del cuidado capilar dentro de Bolivia, enfoca sus esfuerzos para lograr el equilibrio perfecto entre competitividad y sostenibilidad en el entorno nacional. Otorgado a sus clientes, calidad, confianza, seguridad. Es armonía con el medio ambiente. También vemos el champú estrella que es el matizador vitaminado. Es elaborado, se dice que es elaborado a base de esencia frutal, agua vitalizada y el cabello para resolver el brillo. El tiempo no le va a dar son siete minutos, acuérdese. Ya, ahí va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Gloria Echambi. Yo les voy a hablar sobre los objetivos de la empresa de la industria Andrade. Como objetivo de la industria Andrade, viene a satisfacer la demanda del producto en la comunidad, así como también generar empleos y la elaboración de la venta del champú. También otro de sus objetivos es contribuir al crecimiento de la economía comunitaria y municipal y por ende nacional. También desarrollar el producto dentro de un marco innovador y al ser llamativo para los colores. Este champú es bien llamativo, uno porque es neutro y otro también porque es muy accesible. Lizarazo, quítale su volumen cuando esté hablando Gloria. Lizarazo, quítale su volumen mientras está hablando Gloria porque se está interfiriendo mucho. Ya, bueno, continúo. También su objetivo tiene competir legalmente dentro del mercado con alta calidad de la producción del producto, rigiéndose honestamente con la medida de higiene y control en la elaboración del champú. También ofrece al mercado los mejores precios posibles. Otro objetivo es apoyar la frontera comercial, internacionalizar el producto. También sus consumidores de los productos de la industria Andrade son las amas de casa, los supermercados, los salones de belleza, tiendas de barrios, lugares de hospedaje. También, ¿quiénes son los proveedores? Los proveedores de la industria Andrade cuentan con un apoyo de la empresa Artelchi, S.A., quienes proveen las sustancias necesarias para elaborar los mejores productos. En la edición de la empresa, siempre con una labor social con sus trabajadores, pues porque genera empleos a los profesionales y también a los subordinados, digámoslo así. Los capacitan, los capacitan, hacen conferencias, hacen talleres y para que se desenvuelan mejor en el trabajo. Esta es una empresa mediana, no tiene mucha maquinaria. La mezcladora y los envasadores tienen de origen alemán y americano. No me voy a expandir más, dicen, porque mis compañeras también tienen que exponer. Yo hablaría mucho más sobre el objetivo, pero lo dejaré ahí. Muchas gracias. Sigue mis compañeras, 9.3. Tapia. Tiene que hablar Tapia. Buenas tardes, licenciado. Soy Iris Salina. Le voy a hablar sobre la caracterización de la unidad de trabajo, cómo está organizada la empresa Andrade. Tenemos principalmente el directorio, después viene lo que es la gerencia, ahí tenemos igual la secretaría. Después eso se divide en tres partes, que sería la gerencia comercial, la gerencia financiera y la gerencia de producción. En la gerencia comercial tenemos al supervisor de ventas y lo que es marketing, ¿no? En gerencia financiera tenemos al contador y al supervisor de almacén. En el contador también ahí ponemos al auxiliar contable y la tesorería. Lo que viene, lo que es el supervisor de almacén, entra el auxiliar del almacén, entra el chofer, seguridad, la limpieza, igual entra ahí. Gerencia de producción, tenemos al supervisor de producción y el control de calidad. Tenemos la maquinaria ahí y el mantenimiento. ¿Puedes avanzar por favor? Bueno, ahora sería el modelo de nuestra encuesta. Nosotras hicimos una encuesta en base de 10 preguntas. En la primera pregunta preguntamos sobre lo que era el sexo, para quiénes iba la encuesta, iba para hombres y para mujeres. Mayormente aquí respondieron las mujeres, respondieron con el 63% fueron mujeres los que respondieron, ¿no? Después en la segunda pregunta fueron sobre la edad, más que todo respondió las mujeres igual, fue con un 68%, que era de la edad de 20 a 30 años, ¿no? En la pregunta 3, ¿con qué frecuencia compran el shampoo? Y nos pusieron, mayormente ganó, teníamos dos opciones, perdón, una vez al mes o una vez por semana y pusieron una vez al mes con un 68%, ¿no? Muy bien, muy bien, muéstrame su informe, muéstrame el informe de una vez niña, estamos sobre el tiempo ya, el informe, vamos al informe. De arriba para abajo, así, muéstrame. Gracias. 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 no tienen dificultad, ha ganado su constitución porque viene a disfrutar otro piramón, que no puede creer sobre ahí se ve lo que recuerda ese libro con el partido no hay ni un hombre nunca hay ni un hombre Gracias. 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 Todo esto, ahí está como usted lo había dicho que le saquemos Scream, cómo es que nosotros lo hemos trabajado. ¿Algo más, Lisa? Sí, pregunta ahora. ¿Presentaron sus documentos? ¿Su documento Word es el PowerPoint? Sí, Lisa, yo presento. Ya, listo. Todas las tres, Chambi, Lizarazu y Salinas. Tapia no está, ¿no? Está, Lisa. Le faltó poner a Tapia, Lisa. Tiene que poner ella también. No expuso, pero Tapia. ¿En qué rato expuso Tapia? No, usted lo cortó, Lisa. Le continuaba mi compañera Tapia y usted pidió que le presentemos el documento. Sí, Lisa. Ya, entonces que ponga Tapia dos minutos por lo menos. Vamos, de una vez Tapia. Ahora, hable. ¿Qué tenía que hablar? Es que hay que hablar. ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que hablar? Tiene que hablar. Eh... Quítale el volumen, lizarazo... Sí, ahorita dice... Ahorita, ahorita, ahorita. Bueno, yo le voy a hablar aquí del diseño del producto y el material está procesado, los materiales procesados están utilizados. El diseño de productos es de materiales procesados utilizando materiales industriales que cuentan con bienes como ser, bienes de uso común, que no hay inclusión, no hay exclusión. Toda persona puede utilizarlo. Después está lo que son los bienes de emergencia, los productos están en el momento y lugar preciso para que se pueda utilizar para su exposición. También están los bienes de especialidad que contamos con una marca que nos identifica y también están los bienes industriales, que es tanto gente con maquinaria especializados en elaboración. También estamos implementando la elaboración de encuestas a los proveedores que recepcionan nuestros productos para saber la aceptación del mismo y así poder mejorar algunas cosas si es que el proveedor no está con respecto con los que estamos... Muy bien, vamos con las preguntas. Tapia, pregunta, ¿para qué sirven los filtros? ¿Para qué sirven los filtros? Tapia. Tapia, ¿para qué sirven los filtros en Excel? ¿Para qué se utiliza? Tapia, otra pregunta, para Chambi. ¿Para qué se utiliza la función sí en Excel? Chambi, ¿para qué se ocupa la función sí? ¿Alguien puede responder? Otra pregunta, ¿qué es una hoja de cálculo? Luis Arasu, ¿qué es una hoja de cálculo? Lice, una hoja de cálculo es un programa que simula una tabla de valores, organiza una fila y columnas que se emplean entre otras. O sea, sirve para poder hacer lo que es toda la tabulación de datos. No han respondido los otros compañeros a la función sí, filtro y tampoco han... ¿Qué es una encuesta para... ¿Qué es una encuesta? ¿Quién responde? Luis, en una encuesta es para ver, más que todo, para hacer unas estadísticas, digamos, si nosotros presentamos algún producto, para qué clase de personas va dirigido el producto, para cuántas personas, a qué edad, para eso sirve hacer una encuesta, para poder elegir un producto si es que queremos sacar de nosotros como una empresa, ¿no? ¿Usted es Salinas? Sí. Salinas, Gustavo. Dice, ¿le puedo responder? Es que mejor un ratito es que no fui a ver mi bebé. Ya, responde una vez, Chambi. Ya. La pregunta era para hacer, ¿para qué sirve la función sí? Sí. La función sí, este, es una de las funciones más, este, que permite realizar las comparaciones en lógica, para eso es, entre un valor y un resultado. ¿Qué es un filtro? Tapia, de una vez, por favor. Ahí acabamos. ¿A qué se ocupan los filtros? Bueno, jóvenes, hemos finalizado en toda la exposición con ustedes. La disminución de ventas en tiendas y comerciales del Departamento de Santa Cruz. Como primeramente vamos a hablar sobre los antecedentes, sobre la empresa que nosotros escogimos, que eran Galletas Maves. Es una marca estrella a nivel nacional, que se encuentra en los nueve departamentos y que su fundación central está en La Paz. Pero tenemos uno que se encuentra aquí en Santa Cruz, abierto desde el 22 de noviembre de 1985. El planteamiento del problema que nosotros tenemos, que encontramos, sobre la encuesta que hemos tomado, es la disminución de ventas en tiendas y comerciales del Departamento de Santa Cruz, que ha provocado que los propietarios y administradores de los negocios redujan el personal de venta y, de esta manera, han incrementado el desempleo. Nuestra pregunta de investigación, como lo podemos ver, es, ¿las personas que están con esta pandemia se podrán mantener en su mismo trabajo de acuerdo a su antecedida laboral, sin que les porjudique la pandemia? ¿Podrán lograr generar la misma ganancia con un tipo de contrato laboral? Este es un video que pusimos, que es explicando brevemente sobre lo que es el desempleo. Lo vamos a saltar. Aquí voy a hablar sobre la hipótesis de la investigación, que la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, en este año, han sufrido bastante desempleo, han generado una gran variedad de desempleos por motivo de que, por motivo de esta crisis, de esta pandemia, los negocios, ya sean pequeños o grandes, han tenido que cerrar. Y es por eso que hubo bastante desempleo y no ha vuelto a la normalidad. Tanto se ha convertido en una crisis económica como una crisis de desempleo. El objetivo de nuestra investigación, mediante las encuestas cuantitativas, fue conocer la cantidad de personas que han sido despedidas de sus fuentes laborales y que trabajaban en tiendas y comerciales. Y también conocer el porcentaje de personas que han quedado desempleadas. Y nuestra justificación de la investigación es que ayudar a cada persona a llegar a tener un trabajo fijo, para no llegar a una crisis económica durante esta pandemia, ya que debido a eso estamos entrando en la cuarta ola. A lo personal, sería ayudar a conocer la estabilidad económica que pasa a la sociedad durante el COVID-19. Podríamos generar un proyecto de ayuda, tanto a desempleados como a personas que no tienen la estabilidad económica actualmente. La delimitación geográfica es la encuesta que hicimos, la realizamos aquí en el departamento de Santa Cruz. El contenido es la disminución de ventas en tiendas que provocan que los propietarios y administradores de los negocios reduzcan el personal de venta y así incrementa el desempleo. Aquí vemos, en esta gráfica, el estado laboral, que prácticamente las personas que trabajan son el 67% y las personas que no trabajan son el 33%. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con el análisis de la sustitución problemática. Pues, tipo de contrato laboral. Mi compañera dijo que de las 224 personas encuestradas, 150.000 personas trabajan. Bueno, la mayoría de estas personas trabajan sin ningún tipo de contrato y la otra parte trabaja con un contrato indefinido, lo cual no se sabe la fecha límite que va a trabajar. Y el resto... Y el resto es donde el de 17 personas encuestadas trabaja con algún tipo de fecha de límite especial y los demás de relevo y obra o servicio. Cargo laboral que desempeñan. En la encuesta se puso cinco cargos laborales, lo cual la mayoría puso que trabaja en otro tipo de negocio que no estaba en la encuesta. Y luego se puede ver que otros trabajan en vendedores, servidores y así. Bueno, aquí vemos la gráfica que este fue nuestro diseño de encuesta. La encuesta estaba... Bueno, se publicó en Google Formulario. Este es el link. También se publicó en lo que es en WhatsApp, Facebook, en Google y ahí tenemos los dos gráficos, que es uno de Facebook y la otra de WhatsApp. Bueno, en conclusión, vimos que la mayoría de las personas fueron afectadas por el problema de pandemia, lo cual generó pérdidas económicas y cierres de negocios. Y así llegamos a una demanda de desempleos. ...descender en Bolivia, pero no a los niveles anteriores a la pandemia. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en el mes de enero de 2021, la tasa de desocupación llegó al 9,6%. En el mes de julio del 2020, se alcanzó a una tasa de desempleo del 11,6%. Es decir, se ha triplicado el desempleo. 12 de cada 100 bolivianos en el área urbana no tienen trabajo. En la situación que ahora nos encontramos, ¿quién iba a esperar, no? ¿Qué es lo que iba a pasar? Todo lo que nos dicen es verdad, no es broma, lo que están hablando. Algunos han perdido a sus seres queridos. Es casi largo de nuestro trabajo, en el Dios y el Dios y el Papá y el Mamá. Tenía que luchar ya por mis hijos, no teníamos que comer. A la noche ya me obligaron a salir. ¿Qué puedo hacer? Digamos, tengo familia y tengo que vivir de algo. Y aparte tengo deudas también con el mal, pues yo, recién de compro yo, será que, ah, está llegando a poner en mi casita, pero mire ahora, ya no sé cómo voy a traer. Bueno, recomendaciones. Fomentar el empresarialismo para abrir nuevos negocios, integrar zonas rurales de tecnologías para el avance y crecimiento de las personas. Reducir costos de energía y canastas familiares en tiempos de pandemia. Bueno, estas son las bibliografías que ocupamos de dos libros de cómo realizar el planteamiento de problemas y cómo se define una investigación. Y también utilizamos el sitio web de YouTube de la profe Mónica, de la doctora Rosario Martínez y de la clase virtual de Poet Point del licenciado Beymar Jiménez. Ahora, señorita, muéstrenos su documento. Rapidito. No he puesto Camacho ni Pérez, ¿correcto? Sí, Liza. Camacho ni Pérez nada, ¿no? No. Ya. ¿Cuál es su informe? De arriba para abajo me lo muestra el informe. Ya. Espérame un momentito. Todo muy bien. De arriba. Gracias. Ya, este es el resumen, la introducción, empresa, institución, problema, objetivo, el desarrollo de la investigación, la pregunta de investigación, la hipótesis, la experimentación, elaboración de la encuesta, la publicación de la encuesta, el llenado de la encuesta. Hemos puesto el link de donde se encuentra la encuesta, la tabulación y ajuste de datos de encuesta, el análisis de datos de la encuesta, está el resultado de la investigación que hemos hecho y aquí están todo lo que, las tablas y los gráficos. Lo estado civil de los encuestadores que eran 224. El grado académico que cada uno tenía. ¿Dónde viven nuestros encuestadores? Actualmente en el tipo de negocio que trabajan. El cargo laboral que están desempeñando. El estado laboral. El tipo de contrato que ellos tienen. Y si contrajo COVID o no contrajo COVID. También tenemos las medidas tomadas por el gobierno en pandemia. ¿Cuántos optaron que sí es correcta la medida? Tenemos la discusión de la investigación, la conclusión. Nuestra referencia es la misma que presentamos en la diapositiva, los dos libros y las tres páginas web. En nuestro anexo, aquí está todo lo que utilizamos como contenido, temáticas, las diapositivas, los programas. Y aquí están nuestras capturas. La identificación del problema, análisis del problema. Diseño de instrumentos de investigación de encuesta. La publicación del llenado de la encuesta. Cuando lo publicamos. La tabulación de datos de encuesta. Análisis de datos de encuesta. Este es nuestro análisis de datos. Interpretación del resultado de la encuesta. La publicación del proyecto final. Y eso. Y aquí está nuestro contenido. Listo señorita, gracias. No necesitamos serias preguntas ya, porque han mostrado bastante. Siguiente. Siguiente grupo. La importancia y el objetivo de la encuesta es conocer la situación de todos los ciudadanos durante la pandemia. Más volumen, por favor. Ávila, más volumen. Más volumen. Más volumen. No tiene un powerpoint para exponer. No tengo tiempo. No me lo 게't, pero... Que huele, menos. Ruby. No. Gracias.